Introducción, la clase desarrolla qué es el mantenimiento predictivo, cómo evitar averías graves y las implicaciones en la gestión de la flota. Mantenimiento predictivo, qué es el mantenimiento predictivo, el mantenimiento del vehículo es esencial para garantizar su rendimiento y la seguridad al conducir. Entre las estrategias más avanzadas destaca el mantenimiento predictivo, que combina tecnología y análisis de datos para optimizar el estado de los vehículos y evitar fallos inesperados. El mantenimiento predictivo utiliza sensores y herramientas tecnológicas para supervisar el estado del vehículo en tiempo real. Estos dispositivos recopilan información sobre el rendimiento de componentes clave, como el motor, los frenos o la suspensión, y permiten identificar anomalías antes de que se conviertan en problemas graves. Gracias a estos datos, se pueden planificar reparaciones de manera estratégica, reducir el tiempo de inactividad del vehículo y evitar averías inesperadas. Por ejemplo, un sensor que supervisa el estado del aceite puede alertar sobre la necesidad de cambiarlo antes de que el motor sufra daños. Ventajas del mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo tiene múltiples ventajas para la gestión de la flota. Reduce los costes. Permite predecir las averías y fallos antes de que se conviertan en reparaciones más costosas o en un tiempo de inactividad prolongado del vehículo. Reducir el tiempo de inactividad del vehículo. El tiempo de inactividad del vehículo se reduce porque se anticipa la avería o el fallo antes de que se produzca. Anticipación de fallos mecánicos. Detectar averías y fallos antes de que se conviertan en graves no solo evita costes elevados en reparaciones, sino que también previene accidentes relacionados con fallos mecánicos durante la conducción. Optimización de recursos. El mantenimiento predictivo permite identificar qué componentes y sistemas requieren atención, evitando así el reemplazo de piezas o recambios que aún son útiles. Además, optimiza el uso de materiales como lubricantes y repuestos. Prolongación de la vida útil del vehículo. Al abordar los problemas antes de que se agraven, se reduce el desgaste prematuro de los componentes y sistemas y el vehículo se conserva en buen estado durante más tiempo. Optimización de la programación de mantenimiento. En lugar de seguir intervalos fijos de mantenimiento, el mantenimiento predictivo permite realizar intervenciones solo cuando son necesarias, ahorrando tiempo y evitando que el vehículo esté parado de forma innecesaria. Mayor eficiencia y sostenibilidad. Mantener los componentes del vehículo en condiciones apropiadas reduce el consumo de combustible y las emisiones contaminantes, lo que mejora el rendimiento del vehículo y su impacto ambiental, como se realiza el mantenimiento predictivo. El proceso consta de varias etapas. Instalación de sensores. Los sensores se instalan en componentes estratégicos del coche, como el motor, la suspensión y los frenos, y miden parámetros como la temperatura, la presión, las vibraciones y el desgaste. Algunos de estos sensores ya están instalados de fábrica. Herramientas utilizadas. Las herramientas más comunes son los sensores de vibración, los termómetros infrarrojos y los sistemas de diagnóstico a bordo OBD. Recolección de datos. Los sensores recopilan información en tiempo real y la envían a un sistema de almacenamiento y análisis. Análisis mediante inteligencia artificial. Los algoritmos procesan los datos para identificar patrones o anomalías que podrían indicar un fallo inminente. La inteligencia artificial permite analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Modelos predictivos. Los modelos predictivos son herramientas fundamentales en el mantenimiento predictivo. Estos modelos emplean datos históricos y actuales para predecir el comportamiento futuro de los componentes del vehículo. La inteligencia artificial aumenta la precisión de estos modelos, lo que permite a los técnicos realizar intervenciones más informadas y oportunas. Por ejemplo, un modelo puede predecir que el desgaste de los frenos aumentará un 20% en los próximos seis meses, lo que permite programar su sustitución antes de que se convierta en un problema. Integración con sistemas de gestión de flotas. La inteligencia artificial también facilita la integración del mantenimiento predictivo en los sistemas de gestión de flotas. Así, los gestores pueden monitorizar el estado de múltiples vehículos simultáneamente y tomar decisiones basadas en datos en tiempo real. Por ejemplo, si un vehículo muestra signos de un fallo inminente, el sistema puede alertar automáticamente al gestor de flotas para que programe una revisión, optimizando así la operación de la flota. Generación de alertas. El sistema emite notificaciones o informes detallados para que el gestor de flotas o el jefe de taller lleven a cabo las intervenciones pertinentes antes de que se produzca una avería. Implementación de mantenimiento predictivo. Evaluación de necesidades. Antes de implementar un sistema de mantenimiento predictivo, es esencial evaluar las necesidades específicas de la flota. Esto incluye identificar los componentes y sistemas críticos que requieren un seguimiento constante y determinar los recursos necesarios para la implementación. Por ejemplo, un vehículo de transporte de mercancías puede requerir un enfoque diferente al de un vehículo de pasajeros. Selección de tecnología. La elección de la tecnología adecuada es fundamental para el éxito del mantenimiento predictivo. Esto puede implicar la selección de sensores, software de análisis y plataformas de gestión de datos. Dicha tecnología debe ser compatible con los sistemas existentes y capaz de proporcionar datos precisos y en tiempo real. Por ejemplo, la integración de sensores avanzados en el sistema OBD del vehículo puede proporcionar información valiosa sobre el rendimiento del motor. Formación del personal. La formación del personal es un aspecto fundamental para implementar el mantenimiento predictivo. Por ejemplo, los técnicos deben estar familiarizados con las herramientas y tecnologías utilizadas, así como con los procedimientos de análisis de datos. Así se garantiza que el mantenimiento predictivo se realice de manera efectiva y que se tomen decisiones informadas basadas en los datos recopilados. Por ejemplo, un técnico capacitado puede interpretar correctamente las alertas de un sensor y actuar de manera adecuada para evitar fallos. Desafíos y futuro del mantenimiento predictivo. Desafíos en el mantenimiento predictivo. Costes iniciales. Uno de los principales desafíos a la hora de adoptar el mantenimiento predictivo son los costes iniciales asociados a la implementación de tecnología avanzada. La inversión en sensores, software y formación puede ser considerable. No obstante, a largo plazo, el ahorro en costes de reparación y el aumento de la eficiencia pueden justificar esta inversión. Gestión de datos. La gestión de grandes volúmenes de datos generados por los sistemas de mantenimiento predictivo puede resultar compleja. Por ello, es fundamental contar con sistemas robustos que permitan almacenar, procesar y analizar estos datos de manera eficiente. La falta de una infraestructura adecuada puede limitar la eficacia del mantenimiento predictivo. Por ejemplo, un sistema de gestión de datos ineficiente puede provocar retrasos en la identificación de problemas. Resistencia al cambio. La resistencia al cambio por parte del personal puede suponer un obstáculo para la implementación del mantenimiento predictivo. Es fundamental involucrar a todos los niveles de la organización en el proceso de cambio y destacar los beneficios del nuevo enfoque. Para superarla, es fundamental comunicarse de manera efectiva y ofrecer capacitación continua. Por ejemplo, mostrar casos de éxito puede motivar a los empleados para que adopten nuevas tecnologías. Futuro del mantenimiento predictivo en vehículos. Avances tecnológicos. El futuro del mantenimiento predictivo está ligado a los avances tecnológicos en inteligencia artificial y análisis de datos. Se espera que la inteligencia artificial siga evolucionando y que mejore la precisión de las predicciones y la automatización de procesos. Por ejemplo, la implementación de algoritmos más sofisticados permitirá detectar los fallos con mayor antelación, conectividad y vehículos inteligentes. La creciente conectividad de los vehículos a través de tecnologías como el Internet de las Cosas, I o T, por sus siglas en inglés, permitirá un mantenimiento predictivo aún más efectivo. Los vehículos podrán comunicarse entre sí y con las infraestructuras y proporcionar datos en tiempo real que mejorarán la toma de decisiones. Por ejemplo, un vehículo podría alertar a otros sobre condiciones peligrosas de la carretera, lo que podría influir en el mantenimiento preventivo, sostenibilidad y eficiencia. El mantenimiento predictivo también contribuirá a la sostenibilidad del sector del automóvil. Al optimizar el uso de los recursos y prolongar la vida útil de los vehículos, se reducirá el impacto medioambiental asociado a su producción y eliminación. Por ejemplo, un enfoque proactivo en el mantenimiento puede disminuir la cantidad de residuos generados por piezas que se desechan prematuramente. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia es el ahorro de costes y que los vehículos estén más tiempo disponibles para prestar el servicio. Invertir en mantenimiento predictivo es una decisión estratégica a largo plazo. Aunque puede requerir una inversión inicial para instalar sensores y sistemas de análisis, los beneficios superan con creces los costes. Ya existen en el mercado compañías de telemática que ofrecen el mantenimiento predictivo y que integran los sistemas de almacenamiento y análisis de datos, por lo que el coste de utilización disminuye considerablemente. Hay que impartir formación a los trabajadores que van a gestionar el mantenimiento predictivo en interpretar los resultados de los datos para conseguir un alto rendimiento. Hay que realizar el mantenimiento preventivo de los vehículos según las instrucciones del fabricante del vehículo, aunque se realice el mantenimiento predictivo. Si el componente o sistema está en buenas condiciones o no va a fallar, se puede alargar el periodo de mantenimiento o sustitución del componente o sistema. Por ejemplo, cuando era gestor de flotas en el servicio de limpieza viaria de Madrid, se realizó análisis de aceite a los motores y como el aceite estaba en buenas condiciones, se alargó el cambio de aceite de 3,000 km a 4,500 km en algunos vehículos. En resumen, el mantenimiento predictivo de vehículos impulsado por la inteligencia artificial supone una evolución significativa en la gestión del mantenimiento. Gracias a la monitorización constante y el análisis de datos, es posible anticipar fallos y optimizar el rendimiento del vehículo, lo que se traduce en una mayor eficiencia y seguridad. Aunque su implementación plantea desafíos, ofrece beneficios tangibles que justifican la inversión. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!